¡Hola! ¿Qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Para que de esa manera nos sigas ayudando con el crecimiento del mismo En el día de hoy me encuentro en San Cristóbal, en mi provincia de San Cristóbal Donde vine a entrevistar a un señor, ya varón de Dios, gracias a Papá Dios El cual tuvo una vivencia muy letal, muy terrible en la calle Que vamos a estar conociendo en el día de hoy Para que ustedes vean de donde Papá Dios saca al hombre Cuando prácticamente tiene una vida perdida, para que vean la grandeza de Dios Estoy aquí señores con Luis José Luis José Colón Luis José Colón Anteriormente, callejeramente le llamaban el cuchillo, rojo Tenía varios apodos Varios apodos Hermano, bienvenido y gracias por recibirme Para mí es un placer estar aquí con ustedes Hablando de la grandeza del Señor que Dios hace con un ser humano, con un hombre Amén, amén, amén Líder, háblame de usted, de su crianza Amén Antes de... Esperamos que Dios bendiga a todos los que pueden ver este video Gloria al Señor Y también que el testimonio que voy a dar Que se entienda a los que pueden escuchar y ver este testimonio Que es para vergüenza mía que lo digo Amén Amén Porque de donde Dios me saca Gloria al Señor Y ha sacado a muchos Hombres y mujeres de Dios en el mundo entero Gloria al Señor El fin del testimonio Quizá no estuvieras aquí Así es que le agradecemos mucho Gloria al Señor Al Señor primeramente Y a usted por esta cordial invitación Amén, amén Sí, yo también le pido eso Que sea muy sincero con su testimonio Sé que su testimonio es bien impactante Pero sé que la gente tiene que saber la grandeza de Dios Como una persona que vivió una vida terrible Hoy le sirve a papá Dios Que eso es lo interesante de esta entrevista Sí, amén Ahí es donde quiero hacer énfasis Que lo que quiero testificar es No para que vean que yo fui una gran cosa No Al contrario Ni para jastancia, gloria al Señor Ni para que otros sepan, gloria al Señor Que yo era alguien No De donde Dios saque al hombre Sea de Las drogas De los homicidios De la muerte Los robos Los atracos Sea algún capo No debe ser una honra para un hombre Gloria al Señor Amén Debe ser una honra para Dios Que tuvo la misericordia Y nos libertó de allá Amén Exacto, exacto Entonces, hábleme de su crianza ¿Usted es aquí en San Cristóbal? No Yo vengo de un pueblo llamado San José de Ocoa Ok, o coeño Sí Tengo más de 30 años acá Mi mamá es fundadora en este lugar Aquí donde estamos Y En mi trayectoria Desde mi niñez Cuando tenía Quizá meses No recuerdo bien Mi padre y mi madre Se dejaron Gloria al Señor Se divorciaron Y ahí me crié con mi abuela Y ahí comienza mi historia Y de muy niño Mi abuela vendía carbón Gloria al Señor Yo me crié con ella Más Diez hijos que ella tenía Gloria al Señor Y en esa trayectoria Gloria al Señor Fue donde El enemigo usó Sutilmente Sus altimañas Para traerme Gloria al Señor A una mala vida Gloria al Señor Ya a la edad de Diez, once años Ya yo empezaba A usar marihuana Gloria al Señor De muy pequeño Recuerdo que éramos muy pobres Gloria al Señor Y tenía un limpiabotas Gloria al Señor De ahí A una edad ya muy Muy joven Ya yo Vendía droga Recuerdo que en ese tiempo Estoy hablando En el tiempo Del noventa y tres Por ahí Quizá el noventa y dos Fue que se empezó A conocer La droga El crack Hicimos piedra Gloria al Señor Allá en aquel pueblo Recuerdo ya yo Frecuentaba por la cuarenta y dos La ocha La cuava Un jovencito Llamado Miguelito El Necio Él era sobrino De Papo El Necio Hicimos bastante amigos allá Yo frecuentaba ahí A los sin camisa En la ocha En la cuava Y había una cisterna Donde solo podían entrar Los que Eran de su reino Como se dice Sí Del escuadrón de Papo Amén Ahí ni la policía Podía entrar Yo recuerdo que yo Cuando entré por primera vez Papo El Necio Me llamó Y me dijo Tú vas a ser malo Y yo como Era un jovencito Que ya Estaba poseído por demonios Lo que quería era Como que me conocieran Con esa persona De las grandes élites Demoniacas Vamos a decir Gente poseída Y me acuerdo que Papo Una vez me dijo Tú vas a salir malo Porque tú estás aquí adentro Es por Miguelito Mi sobrino Y si no tú no hubiera entrado Hermano Y los amigos de él Entran aquí Y usted pensó Que eso era un halago Que le estaba haciendo Ya yo pensé Que eso era una gran cosa Porque en la época De que uno viene Gloria al Señor No es como ahora La adrenalina Gloria al Señor Y lo alterado Que está la delincuencia Que están los demonios Con la creación De Dios en este tiempo Vemos Gloria al Señor Que no es lo mismo No es lo mismo En aquel tiempo Cuando Yo estaba metido En la calle Recuerdo que Aquela persona Que era de la calle Que era bien poseída Por demonios Quería rango Y para tener rango Tú tenías que Darte a conocer Con una persona de rango O con un delincuente De alto rango Y para poseer ese rango Tenías que tratar De estar con uno de ellos Y tratar de pelear Con ellos y ganarle Entonces eso era como Buscar sonido Buscar que lo conocieran Y recuerdo que Aquel tiempo El cráneo Se conocía en mi pueblo Y allá yo frecuentaba Como le venía diciendo ahorita Capotillo Huachupita Usted iba a esos lugares A Sultilla Para entonces venderla allá Sí Iba Era el único lugar Aparte de la Puerta Blanca Aquí en Jaina También Que era un sitio Donde se vendía mucha Y allá yo Conocí ciertos amigos Hasta que en un tiempo Estuve viviendo En un lugar Donde le dicen El almirante Allá tuve prófugo El fin es que Para no alargarle la historia El crack No lo conocía en Ocoa Yo tenía que Regalarlo Y ahí fue donde Para muy joven Muy temprana edad Empecé Empezó el enemigo A introducirme En el vicio del crack Pero desde muy pequeño Me dediqué A vender Desde muy joven Desde que conocí La edad Empecé a vender La edad de 12 13 años Ya yo Estaba frecuentando De la capital A San José de Ocoa Y como te digo En aquel tiempo La justicia La policía No tenía Permiso Para dispararle A un delincuente No tenía Cuando lo hacía Lo avergonzaban Públicamente Por el canal Creo que ahora lo hace Pero ya no se ve Muy frecuente Y le humillaban Terriblemente Y Le daban cálcel Cuando le disparaban A un delincuente Y era un sitio Era un momento Un tiempo Donde Ciertos delincuentes Se burlaban De la justicia Por ejemplo Yo tuve problemas Con uno Que vamos a entrar ahí Que Él era de Gualey Según escuché Su historia Él se dio Como el control Del pueblecito De donde yo era Y ese señor Cuando cometía un delito Lo mandaba a buscar Con una pareja de policía Y él desarmaba A los policías Y lo mandaba Alante Avergonzado Y después Y le llevaba Las almas Y le decía A los jefes Que cuando él Cometa algo Que le manden El mandado Que él va solo Creo que estaba Como pegado Con una familiar Del gobierno Y decir Gloria al señor Y para no Llegarle de historia Ya a la edad De 12 13 años En adelante Ya yo andaba Delinquiendo Gloria al señor Y poseído Por los demonios Gloria al nombre Del señor Cometí un delito De alto rango Como se dice Que fue un homicidio A los 13 años No Ya a los 18 18 19 años Porque ella era mayor De edad Pero en ese espacio De los 13 años Yo me Me la paraba Ya estaba envuelto En los robos Los atracos Y Mucho pleito Peleaba Buscaba personas Que sean de Del alto rango Gente que abusaban Yo Le buscaba Le buscaba Problemas a ellos Gloria al señor Y supuestamente Quédate con esos rangos De ellos No tanto era para eso Pero si ya a uno Le gustaba Que le conocieran Que le conocieran No me gustaban Los abusos Me gustaban los abusos En el tiempo de mi vida En las calles Tenía muchas amistades Pero Las drogas Hace uno perder el control Recuerdo que ya La idea de 18 y 19 años Ya yo Venía aquí A San Cristóbal Tenía un espacio De tiempo Conocía muchas personas Del bajo mundo Conocía ya gente En la 42 En Huachupita Conocía gente En el almirante Gloria al señor En Puerto Plata Y en esa trayectoria Ya yo Llegué a hacer mi vida Iba un tiempo A la capital De mi pueblo Ya mi vida Ya era conocido En San José de Ocoa Pero ya tenía Una vida Ya En el bajo mundo Por estos lugares Por Baní también Hasta que en un tiempo Me tocó ya vivir Otro tiempo Allá en San José de Ocoa Y cuando llegué allá Conocía a ese señor A ese hombre Le decían el chinito O el hito Le decían el chinito Eso fue en el tiempo De 96, 97 Y Escuché a mis amistades Que me dijeron Que había una persona Que Abusaba de las personas Cuando necesitaba un motor Se lo quitaba A la fuerza Se lo daba Cuando él quisiera Se necesitaba Bebida de un negocio Él iba Y se la daba Y no le cobraban Porque ya le tenía Era el terror del pueblo Y este hombre Todo el mundo le tenía A mí Había matado Siete personas Allá Aparte de lo que De los homicidios Que hubiese cometido Fuera De aquel lugar Y quizá los que no se conocían También Y quizá los que no se conocían En la cárcel Donde yo caí preso Que más adelante Lo voy a A explicar Él había matado Tres personas Según lo que yo conocí ¿Qué pasa? Que allá me decían El cuchillo Era un poquito rápido ¿Tú me entiendes? Según La historia de vida Que me dicen Tú eres un poco rápido Y me pusieron el cuchillo Ese refrán Me lo pusieron Cuando salió Este disco de Geraldo El cuchillo El cuchillo Entonces Me sacaron ese apodo Porque era de que un poquito rápido Gloria a Dios Que nos libertó de ese mundo Y recuerdo Y recuerdo que en ese tiempo Él abusaba Y era el terror del pueblo De tal magnitud Que la última persona Que él había matado Le dijo Te voy a matar mañana Y así lo hizo Y ya era un terror Que tenía Cuando él decía A una gente Te voy a matar mañana El otro día lo mataba Entonces Él había chocado Con unas cuantas amistades mías Yo llegué al pueblo Ya con ese aire Demoníaco De que soy un tigre Que es lo que la gente Del bajo mundo Sin conocimiento de Dios Y sin temor de Dios Quiere ser conocido Y ya en el pueblo Gloria al Señor A mí me tenían ya Tenía sonido Y me tenían ya En un nivel ya Como de tigre Por el motivo Que yo llevé Y la cocina Se vendía Pero no tan abiertamente Como yo la vendía Que en ese tiempo Le tenían miedo a esa Yo me recuerdo Que yo tenía Que repartirle A un amigo allá Y después Cuando fueron cogiendo El vicio Fue que empezaron A un amigo mío Que yo lo Lo enseñé a capear Como se dice Allá a la 42 Él le llama Angeo Él está preso A una condena De 30 años Tiene 20 ahora Que estamos orando A Dios Para que Dios lo ayude A salir de allá Y oramos mucho por él Se llama Angeo Y en ese tiempo En ese entonces Yo llegué a Ocoa Y mis amistades Me dijeron Hay una persona Que es el terror Del pueblo Y si se choca Contigo cuchillo Que tú vas a hacer Si se choca Con uno de nosotros No puede ser Que ustedes sean Tan cobarde Para dejarse meter Presión Pero si se choca Con uno de nosotros Le vamos a dar Para abajo Quizá el enemigo Me usó Con esa palabra Y se estableció En el mundo espiritual A unos cuantos días Yo andaba con un compadre Le llamo Moreno En el parque De San José de Ocoa Y un muchacho Le llaman Nano Gloria al señor Y Jorgito Iban por el parque Y buscando problemas Con el compadre mío Explotaron una botella De cerveza Y el compadre mío Se espantó Y yo le dije Estate quieto Cuando yo le dije ¿Qué pasó aquí? Ellos me dijeron No es contigo Es con Moreno Dijo Si es con él Es conmigo Entonces ahí empezaron Los ronces Entre esa persona y yo Y ahí empezó a preguntar Que quién era yo Le dijeron que era el cuchillo Recuerdo que en una ocasión Me dijo Ah pero tú eres el tal cuchillo No sabía que él me conocía Y seguimos Después tuvo problemas Con otro amigo mío En una discoteca Era puertero de una discoteca O una discusión Yo vivía en un lugar Que le decía En el pueblo abajo Él vivía en el pueblo arriba Que eran dos barrios Que eran contrarios Siempre había contiendas En ellos ¿Qué acontece? Que un día Él llega borracho Pues es que llegó De un juego de dado Llega borracho Con dos machetes Y comienza a preguntarme Por mi amigo Y yo le dije a él Que si yo supiera Donde él está No le dijera Porque miren las condiciones Que él está Discutiendo Y anda con dos machetes Y él me dijo Oye bien cuchillo Yo no sé que Que te pasa De que es lo que tú privas Pero Mañana a ti Yo te voy a matar Esa fue la palabra Que me dijo Y recuerdo Que hubo una persona Eso fue el dardo Que el diablo usó Que yo con conocimiento De Dios ahora Sé que fue Lo que me llevó ahí Y el dardo Que el enemigo usó Para que Para usarme Para quitarle la vida A esa persona Fue que uno De los supuestamente Amigos míos Me dijo Que ya me conocían Como una persona Tigre Muy viva ¿Tú me entiendes? Buscándome los cuartos O sea vendiendo Atracando Como de lugar Era muy Un poquito acelerado Era muy joven Recuerdo que él dijo Si hubiese sido Uno de nosotros Me ha pasado algo Me ha visto problemas Pero como a él No le hace nada Entonces ahí es donde Llega el enemigo Y usa ese dardo Y yo voy Y le digo a él Suelta los dos machetes Porque en aquel tiempo Porque era un tigre No podía darle desarmado A otro que sonaba como tigre Pues si no quedaba como palomo O sea te dije ahorita Que en el tiempo de atrás No es como ahora Ahora cualquiera te mata Ahora los tigres te matan Te dan un balazo por atrás Te dan un machetazo por atrás Y aunque tengan sonido De homicida Pero en aquel tiempo Había que plantarse Con un machete Antes supuestamente Era más por honor Si Había que plantarse Con un machete Si tú le dabas de espalda Entonces él tenía su rango Y él sabía Que no podía darme Un machetazo Y uno conocía El tenor El movimiento En aquellos tiempos De los tigres O de la delincuencia Y yo le dije Pero como tú me vas a matar Mañana Suelta los machetes Y vamos a darnos Un par de vejigas Alante Para que tú veas Que yo no te tengo miedo Pues yo no le voy a marchar Con dos machetes arriba Y él me dijo Tranquilo Yo te voy a matar mañana Y ahí fui a mi casa Busqué mi machete Me lo enganché Y salí a buscarlo Y vivía en Los Cabarese Salí a buscarlo Recuerdo que Yo había subido A Santo Domingo Ese día Y tenía una buena porción De droga Con el amigo mío No voy a mencionar Su nombre Nos consumimos Casi toda la droga Porque tenía en mi mente Que iba a salir De ese hombre Llegué a otro tipo Que tenía Dorm También Le dije Que que tenía Me enseñó una bola Se la quité de la mano A terror Me fui con el amigo mío Después que lo consumí Salí a buscarlo Dije al amigo mío Espérame aquí Vengo ahora Y salí a Los Cabarese A buscarlo Allá revisé Habitación por habitación Porque no sabía Donde él vivía Y pregunté por él Me dijeron que no estaba allá No estaba allá Se apareció el amigo mío Me dijo Cuchillo Estate tranquilo No piense con el caco caliente Mañana Cualquier cosa Tú resuelves Porque ya La persona Que me dio problema Me ha llamado Al amigo mío Para que no se metiera En eso Que eso Esa era Otra ley Que se tenía Los tigres Sí Que si dos tigres Iban a pelear Otro tigre amigo De él no se podía meter Entonces Ya había llamado Al amigo mío Mira Como éramos amigos Le voy a dar problema A fulano Mañana No te metes en eso El amigo mío Quizá le dijo No No le de desparta O deja eso O vamos a hablar Pero ya era un pleito Casado Casado Porque Ya yo tenía sonido De que el cuchillo Era el chinito Que era el matatán Era el control Y ahí el diablo Nos envolvió Hasta que yo Le dije al amigo mío Mira Sal Yo no te quiero Que tú te metas En otro problema Porque yo estoy puesto Para él Yo estoy puesto Para ese tipo Y yo no sé Lo que vaya a pasar Pero yo Mientras no lo encuentro Voy a seguirlo buscando Y él me dijo Mira lo que vamos a hacer Vamos para tal sitio Un amigo de nosotros No voy a mencionar su nombre Tenía un bar Y Era un poco retirado Del pueblo Vamos para allá Nos vemos un par de cervezas Y ahí tú Te enfrías la cabeza Cuando vamos El tipo estaba allá Lo primero que me dice Delante de un coro De tigre Que le da vergüenza A una persona Que Que suena Y que tiene rango O que anda buscando Porque los demonios Lo que quieren Es que tú tengas sonido Y cuando llego Lo primero que saluda Al amigo mío Y me señala Me dice Recuérdate que te voy Hasta mañana Porque él era un Soso grita Y el pana mío Me puso la mano En la barriga Yo le iba a entrar ahí mismo Y había un negocio Y me dice Tú sabes que está En el negocio De fulano aquí No es bueno Que tú cometas Tal homicidio Que acontece Que de momento Él sale Y estaba golpeando A su esposa Y yo fui De que para el baño Cuando estaba golpeando A su mujer Delante de los policías La mujer le decía Pero dale a los policías Y ella tenía Tantos rangos Sobre hasta la autoridad Que le decía Tú no ves Que ni siquiera ellos Pueden darme a mí Que me tiene miedo Que aparezca un hombre Ahí fue cuando Yo estaba a espaldas de él Yo lo volteé derecho Le di Un trompón Por la cara Y le dije Jala tu machete Cuando he jalado el machete Yo jalé el mío Tenía el mío en la mano Solamente me tiró Un solo machete A la cabeza Me tiró a coger Yo no era Que era muy bueno Bailando un machete Pues yo le miraba A los ojos A la persona Tú me ves Una cicatriz aquí Otra aquí Otra aquí Yo usaba Una toalla O la gorra O una chaqueta Me la quitaba Y eso es lo que Me envolvía en la mano Yo lo que le miraba Era a los ojos A los hombres Y le iba arriba Y cuando tú le miras A los hombres Tú sabes si tiene miedo O no Y yo le miré los ojos El hombre venía Entregado Para arriba de mí Tú miras a los ojos Tú sabes que está decidido Tú no solamente Le miras a los ojos Tú tienes habilidad Para mirar el movimiento Y cuando yo le vi los ojos Que sacó Que viene para arriba de mí Que me tiró Yo me defendí Le agarré con esta mano Agarré el machete Me cortó aquí Entre cicatriz Y ahí Dio guardia Como dice la gente Lo traspasé De este lado Y lo agarré Cuando jalé el machete Él siguió Y ahí seguimos peleando En un estado Hasta que cayó en tierra La misma policía Me dejó tranquilo Para que yo me fuera Porque ya la policía Lo tenían alto Ya la policía Estaba alto De ese personaje Entonces ahí salí De San José de Ocoa Y Llegué aquí A San Cristóbal Y pasó Un espacio de tiempo De mi vida De zozobra Donde Ya no podía ir A mi pueblo Ya mi familia Principalmente Por parte de mi papá Que ellos no son Los culpables Para vergüenza mía Lo digo Me dieron la espalda Porque son gente seria A ver Por parte de mi papá Y de mi mamá también Son gente seria Principalmente mi papá Un hombre serio De trabajo Viajaba a Estados Unidos Viaja a Estados Unidos Todavía están allá Y unos hermanos más Y Me dieron la espalda Quizás Para vergüenza O sea Fui una vergüenza Para mi familia De tal manera Que salí corriendo Ahí El diablo Me envolvió En los Atracos En los robos Ya a nivel de Aunque ya lo acometías acá Porque siempre andaba solo Pero me imagino Pero me imagino entonces Que luego de ese acontecimiento Usted andaba Con más demonios Más lleno de odio Sí, más lleno Más lleno Ya yo Estaba Decidido A cualquier cosa Una estaba corriendo Salí por la revista Suceso En ese entonces Eso fue en el 97 98 En la revista Suceso Sale publicándome El diablo Señor reprenda El tal cuchillo Fuertemente peligroso Y fuertemente armado Que lo que andaba Era con un machete Y Y sale esa noticia Que cometí Un homicidio De alto rango ¿Qué pasa? Que a los 7 años Yo te apruebo De la justicia Acontece que Un amigo mío Que le decían El cuchillo también No voy a mencionar el nombre Y yo Cada vez que nos juntábamos Yo siempre andaba solo En la calle Cada vez que nos juntábamos Salíamos de barrumbe A vacilar Como se dice Y Y ese día Recuerdo que ese día Yo no tenía Con qué pagar la casa Donde yo vivía Y ese día Salí A dar una vuelta A rumbear Pero también A ver qué encontraba Y se atracaba A una o dos gente Salí a robar Y me choco Con él en la calle Y le digo ¿En qué tú estás? Dice Yo estoy Entregado a lo que sea Digo Yo también Vámonos Recuerdo que ese día Hallamos una persona No voy a dar Muchos detalles Que era de aquí Hallamos una persona Tú me entiendes Tomado Y durmiendo Y nos aprovechamos Y tenía un cordón De oro Bien gordo Tenía una pistola arriba Cuando le estábamos Quitando el cordón Era tan fuerte No podíamos romperlo Él se despertó Cuando nos sacó La pistola Yo le quité la pistola Le entramos a tiro Creo que gracias a Dios No le dimos Ahí el hombre se fue Ahí salimos Y de ahí yo salí A mi pueblo A vender la pistola Dique para enfriarme aquí Porque estábamos calientes Aquí ya Tanto el amigo mío Como yo Y allá Yo salí a visitar A mi familia Porque Gracias a Dios Como delincuente Ningún familiar mío Puede decir Que yo le hice un lío Gracias a Dios No le hice un lío No te puede decir Que quizá En una habilidad Le dije Préstame Mándame 100 dólares A un hermano mío Que necesito esto Quizá le hable mentira Porque necesitaba el dinero Pero di que Atentar con hacerle daño Nunca Dique a mi corazón Dique a presión Nada de eso No Ni Ni tenía maldad Para ello Ni tengo Nunca lo tuve Ni fuera del evangelio Y recuerdo que ese día Salí a visitar a mi papá Y lo vi Un hermano mío Parece que había tenido Un accidente Yo no lo sabía Porque estaba incomunicado Con ellos Un hombre estaba Entregado en la calle En los vicios Y recuerdo que Yo andaba con la pistola arriba Parece que Un familiar De mi madrastra Lo vio Que fue el único Que estaba ahí Parece que lo dijo Mi papá Y yo salí Negocié El alma Que era para pagar Al alquiler de mi casa Pero Dios no puede ser Burlado Y El delito perfecto No existe Porque Dios no puede ser Burlado Aquí El que la hace La paga Por eso Dije Del principio De la entrevista Que para vergüenza Me iba a testificar esto Porque el culpable Después del diablo Soy yo De mis actos Ahora Dios En su misericordia Me estuvo presente Y me guardó Y me preservó Para este tiempo Gloria al Señor Recuerdo que Cuando yo Tenía tratada La pistola Que alguien me dijo Espera Ame en tal sitio Para ir a buscar Ahí se tiró A la policía Un carro Vestido de civil Ahí cuando Yo siempre decía Que yo para preso Muerto A ver si uno Caida preso Y yo siempre Me la iba a la policía O peleando O me la iba De una forma u otra Y ese día Cuando se tiró A la policía Al cuchillo El otro joven Que andaba conmigo Se le pudo ir Cuando yo salí corriendo Revalé con una caca Era guineo Cuando jalé la pistola Se me cayó Y ahí se me tiró A la policía Y recuerdo que Cuando la policía Me lanza Con todo tipo de armas Yo sé que me iban a matar Yo nunca había estado Feito feo a la muerte Hermano Me puse de todos los colores Porque hay gente Que testifican Y testifican La parte La parte violenta De ellos Como sin sentir Ningún temor Yo sentí miedo Yo creo que por la primera Vida en mi vida Y recuerdo que una persona Se paró Delante de ellos Y le dijo Cuidado si disparan Él tenía aquí Alante algo que decía Suprema corte de justicia Y ahí nos dispararon Ahí estaba El coronel Melo Que agarró Florian Feli Uno de sus sicarios Galán Que lo hicimos amigo Y otros más Cuando me montaron El vehículo Me dijeron Son treinta Que te vas No sale de la cárcel Ahí me quitaron La pistola Me investigaron Como estaba prófugo Por siete años Por una muerte Que eran evidentes Que era yo Pues ya estaba prófugo Ya se conocía El caso Y habían testigos De más cámaras Y todo En el lugar De que cometió del delito Recuerdo que un policía Me dijo Mira cuchillo Te conviene Te conviene Para que Te consideren Que tú te declaras Culpable No te defiendas Yo nunca había quedado preso No te defiendas Aquí todo el mundo sabe Que fuiste tú Policía todo el mundo Y nosotros los policías Y los testigos Te pueden ayudar Porque tú sabes El hombre que era Y tú no tienes Antecedentes penales Todavía es el primero Y yo me Me confesé culpable Que acontece Que cayó hasta el prófugo Por un homicidio De alto grado La noche anterior La pistola Apareció a la persona Que le habíamos quitado la pistola Ella la habían reportado Ya estoy preso Por atraco y muerte Que es café con leche Cuando se habla De café con leche Es algo Que tú no lo puedes Deligar Cuando tú mezclaste El café y la leche Tú no puedes sacar La leche otra vez Y el café Por eso se dice Café con leche Que es atraco y muerte Que son 30 Seguro Que te va Que te va a chupar Como se dice Allí Duré 23 días En preventiva Gloria al Señor Y cuando me llevaron Ahí se llegó noticia El mismo día Que cae preso Quizás él no lo sabe Que yo lo supe Pero si se dio cuenta Le hago saber Por este medio Que yo sé Que fue mi culpa Que yo no siento Ninguna vergüenza Ni nada contra él Ni contra ellos Una persona Cayó preso ese día Y me dijo Cuchillo Tú sabes Quien te metió preso Quien te tiró Para el antiguo No Dijo Fue tu papá Que te metió preso Le dijo A un compadre tuyo Se llama Donald Donde yo estaba Presente Cuando se lo dijo Que él fue Que te mandó A meter preso A ver si tú Cogías 40 años De cálcer Que de aquí a eso Él estaba muerto Fue un impacto Muy grande Para mi vida Pero gracias a Dios Nunca mi corazón Se endureció De tal manera Que después de eso Llegamos a compartir Fue mi amigo Y yo Él no lo sabía Y testifico esto Como digo Para vergüenza mía Porque sé que Él no lo hizo Con maldad Sino quizá Para ver si yo Me arreglaba En la cárcel Que fue mi papá O quizá Por vergüenza de él Con un hombre serio Con un hijo como yo Y quizá para librarlo También de la calle Para librarme De la calle Y un hermano mío Después que yo Caí preso Fue y me visitó Y me dijo Ahí es que tú Estás bien Eso me hirió Eso me hirió Porque la cárcel Es la mejor pesadilla Que le puede pasar A un hombre Antes de yo llegar A la fortaleza De Baní Fue donde caí preso Allá me dijeron Que la persona Con la que yo Había tenido el problema Tenía un coro Que había matado A otra gente Cuando llegué A la cárcel Un amigo Le llamaban Un amigo Allá me dio un puñal Voy a mencionar su nombre Allá mi primo Me acogió Primo jejo Que está preso Todavía Estuvimos presos Recuerdo que Un par de ocasiones Me dijo Bueno Cuchillo Tú estás 30 aquí Yo estoy a 30 Porque usted va último Yo caí primero Y yo le decía No me hable de eso Le dijo Él no está Cuando caí preso Odulio El alcalde Era el que estaba En ese tiempo En ese recinto En la fortaleza De Baní Me preguntó Y me interrogó Y como tenía el expediente Mis declaraciones Me dijo Ah pues tú Te declaraste culpable Bueno está bien Eso te va a ayudar Pero de aquí no sales tú Hasta que no cumple 30 Y acababa de entrar uno Que había cumplido Una sentencia de 30 Dice que mira Ese es tu reemplazo Le dijo a él Y ya tú sabes Yo Endemoniado hermano Que para mí Eso era mentira Pues yo nunca pensé Que iba a quedar preso Ahí me ficharon Me dice Ah tú eres tal cuchillo Te estábamos esperando ya Cuando voy entrando Un policía alto Me agarró por el cuello Y yo los amaquíes También me dijo ¿Por qué te aprecio? Por muerte Y me soltó Ahí El que controlaba Era un probó Le llamaban panza Segundo la plaga Creo que tercero Cuarto Era mi primo Me llamaron No me hicieron nada Quizás me tiraron la toalla Por mi Por mi primo Y ya había un sonido De que Uno que había matado Uno que era De rango ahí Venía de camino Entonces Una persona Que andaba buscando Que era como tercero Cuarto Que andaba buscando El gobierno Se le dice En la cárcel Que era el rango De probó Me dio un puñal Si su amigo mío Ese fue la persona Que Yo no tenía amigo A nadie Nada más con el primo Mío yo hablaba Fue la persona Que mató a Carle Collares En Higüey No sé si se acuerda De un incendio Donde murieron Como 400 Reus Y ellos nos fuimos Muy amigos Y era el único Que me visitaba Como él Era de la cuadra Del probó Cada vez que había Un allanamiento Él decía Que no Que no revisaran Mi callejón Y para no Alagarle la historia Yo todos los días Yo miraba Por donde era Que yo me iba a escapar Yo salía afuera Al patio Yo miraba Por la torre Y por alrededor Todo eso Guardia al mago Y miraba Para el baño Y miraba Por mi callejón Dios mío Sácame de aquí Y hablaba No hay una persona Que clame más a Dios Que un delincuente O con un preso Mayormente Que acontece Que a los cinco meses Y veinte días Una persona Que me acogió Por el día de un tío mío En su callejón Salió de libertad Había cumplido una sentencia De dieciocho años Y él se acerca a mí Le llaman Chelo Me dice Cuchillo Yo no tengo pan de ahí No sé cómo está la calle ahora Yo vendí el callejón Con todo lo que tengo aquí Te estoy comunicando Porque tú sabes Que cuando ellos te lo pidan Va a tener que salir Si tú no se lo vas a alquilar Y dice No Chelo ¿Qué yo voy a hacer? Si te llegó la libertad Qué bueno Tranquilo Dios nos ayudará aquí Y me dijo Pero mira Te dejé algo Y me dejó una Biblia Yo creo que yo nunca había Leído una Biblia Y cuando yo abrí la Biblia Se abrió un Mateo Donde Dios le habla a Pedro Y le dice Pedro A ti te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y lo que tú atares en la tierra Será atado en el cielo Y lo que tú desatares en la tierra Será desatado en los cielos Y a mí me impactó esta palabra Y yo mi papá Me metió preso La familia del otro lado Donde estoy Es pobre Aunque gente de trabajo Gente serio Que me hicieron diligencia Ciertas diligencias Agradezco mucho A un hermano De crianza De ti Lo llaman Bolívar Y a todos Y a Antonio Me visitaba mucho Que fue una de las gente Que hicieron posible Que yo saliera de ese lugar Después de Dios Pero sé que fue Dios Que me sacó de allá Y recuerdo que Que yo le dije al Señor Señor Si esto es cierto Yo me voy hoy de esta cárcel Yo Declaro que Me voy de esta cárcel hoy Había un muchacho Le decían Alicito el menor Ya tiene que estar mayor Estoy hablando Hace más de 20 años Sí, claro Hace 30 años Y recuerdo que Ellos se dieron cuenta de eso De que yo había dicho Que me iba Y se remuró en la cárcel Que el cuchillo estaba loco Pero lo decían Yo lo oí en los callejones Y en los pasillos Pero En silencio No me lo decían abiertamente Recuerdo que Un carbonero Un varón Que había ahí preso Tenía 8 años En el Evangelio Yo me la acerqué Con la vida Y le dije Varón, ¿qué tiempo Usted tiene preso aquí? Me dijo Una cantidad Que da como 10 o 12 años Y en el Evangelio 8 Digo, ¿qué estás aquí preso, varón? Dice, no, varón Vamos esperando Que Dios nos dé libertad Y yo le enseñé El texto bíblico Dice, mira Lo que tú haces en la tierra Asaltado en los cielos Tú tienes que tener fe Y me dijo Cuchillo, tú no eres cristiano todavía Dice, pues mira Yo me voy hoy El fin es que En trayectoria de 3 días Ya había una burla Se volvió loco Dijo que se iba ayer Que se iba antiel Los supuestos amigos míos En mi barrio En un barrio Le llamaban los americanos Ya le habían dicho A mi esposa Yo recuerdo que en ese tiempo Yo tenía un punto de droga No un punto como ahora Porque en aquel tiempo No había luz Como se dice Sí, sí Sino que había que Arriesgarse A que si te agarran Con un platiquito sucio Eran 5 años Y 50 mil pesos Por un tabaquito Eran 6 meses Y una fianza Que acontece Que en ese tiempo Yo vendía droga Yo siempre vendí droga Desde que era menor No vendía Quizá de que paséme rico No estaba en eso en mi cabeza Te lo digo de verdad Si no vendía Quizá para mantener mi vicio Porque tenía el vicio Vendía Y así compraba mi cosita Manijaba mi peso Y estaba en el vicio también Pero Me conocían como un vendedor Siempre Hasta que me convertí a Cristo Siempre vendí droga Llegué a Consumir hasta heroína No muy a menudo Pero en una ocasión Llegaron unos cuantos gramos De heroína Que negocié Por cocaína Y ahí la probé Y que acontece Que en ese entonces Gloria al Señor Llega ¿Dónde era que íbamos? Cuando usted está En la cárcel Que dice que salía Que mis amigos Supuestamente Mis supuestamente amigos Ya le habían dicho A mi esposa Que yo estaba Café con leche Que era 30 años Y llega mi esposa Un día de visita Miércoles A la fortaleza de Baní Cuando llega allá a Baní Gloria al Señor Ya Quizá pasada Casi pasada de horas Ya se estaba terminando La hora de visita Y cuando llega Ella llega Normal Dice hola mi amor Digo muchacho Siéntate contenta Que me voy Porque parece que hubo El poder de Dios Entre mí Para Hacerme fluir esa fe No solamente en mí Sino en otro Que gracias al Señor Ha identificado Que Dios aumentó la fe Como Isaac He conocido en la red de él Que en la cárcel Conoció Nos conocimos Y él Y mi esposa Le digo Yo me voy hoy Mi amor Y se comienzo a llorar Pues ya le habían dicho Que estaba café con leche Que estaba 30 Y ella sabía Que estaba preso Por un Alto Homicidio Si Y me dice ella ¿Y quién te vino a visitar? Vino un familiar tuyo Vino un abogado Digo no mi amor Lea aquí Le enseñé la Biblia Y ella leyó Lo que tú haces en la tierra Será atado en el cielo Lo que tú desates en la tierra Será desatado en los cielos Y si ¿Qué es esto? Digo Yo creí en esa palabra Hace 3 días Y ya hoy es el día Donde yo me voy Estoy seguro Que hoy me voy Y ella comenzó a llorar Mi amor Tate tranquilo Tú puedes orar a Dios Comenzó a llorar Ser mi esposa Ahí se aparece El éxito menor El vaso Que el diablo usó Para decir que yo estaba loco Fue el vaso Que Dios usó Para yo salir de libertad O para darme la noticia En la hora que yo me iba De la cárcel Y él llegó Y me dice Cuchillo, cuchillo Oudulio el alcalde Te mandó a buscar Yo nunca había Había subido ya A los tribunales Confirmar mi sentencia 30 años Y Oudulio me mandó a buscar Y yo lleno de fe Le digo Mi esposa Yo creo que ahora Es que no vamos Me voy en calices Pantalones cortos El policía que me recibió Porque pensó que yo era un ladrón Porque yo había caído preso por robo Nos hicimos hasta amigos ese día Me dijo Cuchillo, tú te vas para tu casa en Calice Pues ya le voy a ir a escuchar los rumores Viendo personas ahí Vestidos de blanco Con un maletín Cada uno con su maletín Y me devolví Le dije a mi esposa Ven muchachos Que me dice Tú háblate con el calice Váen que no vamos Que era hoy que me iba Y regalé todo lo que vio Que ellos son ropa mía y todo Le dije Al representante de la celda Y al licito Todo lo que dice Que ellos es suyo Que yo para preso muerto otra vez La cárcel varón Yo creo que es el segundo infierno Aquí en la tierra Por más que el tigre diga Que fue un león en la cárcel El que cayó preso Conoció la antesala del infierno Puede ser el tigre más grande Y si dice que la cárcel es buena Habló mentira Puede tener los millones de que tenga Y el que está preso Está preso Y cuando yo llego en Deudulio Que voy a entrar No me dejo entrar a Deudulio Dice no, ese no Que no entre Ni a mi oficina entre Era un hombre recto Y cuando uno de los De los grandes abogados Para Mirando Ángeles Saca un papel Del maletín Y le dice Aquí está la carta de libertad De Luis José Colón Cuando le pasa a Deudulio Dice que Él no puede estar libre Él no tiene ni un año aquí Sobre que está 30 años Yo lo conozco a él A él lo conoce de todo el mundo Que es a 30 que está Se no se vaya aquí Cuando lee El reo fulano De tal, 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 tal Está de libertad Y llama al fiscal Y yo voy a llamar al fiscal Y usted va a tener problemas Si usted está falsificando algo Cuando llama Ese magistrado El reo fulano de tal Preso por un delito De alto grado Aquí dice Una carta de libertad Trajeron dos abogados Que usted firmó Y si fui yo Que la firmé Suerte la que está de libertad La gloria sea para Dios Y cuando Vuelve y dice No, yo voy a llamar al juez Cuando llama al juez Le dice Magistrado El reo fulano de tal Dice aquí Que usted firmó Una orden de libertad Van a tener problemas Los que están haciendo esto Yo sé que usted No sé si ese señor Fui yo que lo firmé Suéltelo Que él está de libertad Y ese hombre Me pasó Me dijo Entra Cuchillo Entra cuchillo Y me dijo Da una vuelta Y yo me di una vuelta Me dice Tú sabes hacer algo Y le dice Yo hago lo que sea Para no estar preso Alcalde Me dijo Mira cuchillo Ponte a trabajar Y haz algo Porque Tú vas a salir Libre Bajo unas condiciones Si tú caes preso Aunque sea por redada Te vas a chupar Los treinta años Cuando yo vi Que ese hombre Firmó la libertad Que mi esposa Me miró Yo me miré Y digo Libre Te dije que me iba hoy Como le digo A los presos O el delincuente Que puede ver esto Solamente está El poder en Dios De la vida y la muerte Y de cualquier cosa Que pueda acontecer Aquí en la tierra Dios tiene el control Y la fe Es algo que se adquiere Cuando tú voluntariamente Crea la palabra de Dios Y cree en Dios La fe opera Bajo un proyecto Que tú le hagas a Dios La Biblia dice En Hebreo 11.1 Después la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es tú ver el futuro En tu presente Y creerlo Es como tú decir Bueno yo voy a abrir Una empresa Grande Y no tiene ni uno Y dice la oración Señor súpleme Se van tanto Yo pongo este proyecto En tu mano Es un proyecto Que no va con la injusticia No va a operar Bajo la injusticia Que no le gusta a Dios Sino que va A ser algo honrado Estén por seguro Que se va a cumplir Porque el poder De un hombre Aunque esté fuera de Dios Porque a mí me ha acontecido Están en creer a Dios Y clamarle a Dios Él dice Clámame que yo te responderé Entonces líder De los 30 años ¿Cuánto? ¿Qué tiempo hizo? Cinco meses y 23 días El Dios Todopoderoso Me sacó Cinco meses y 23 días Cinco meses y 23 días ¿Llegó a pelear en ese tiempo? Tuve modo problemista ¿Y por qué? Una persona Yo vivía en un callejón alquilado Sabes que hay muchas ranas Son los que duermen en los pasillos Metía la cabeza Por debajo del callejón Que era con un cíper Con un candado Pero no tenía cíper Abajo el mismo Dice que para coger freco Dijo él Y yo un día lo sorprendí Y le entré a Pegosone Por la cabeza No, ¿qué para coger freco? Yo te voy a dar freco ahora Y ahí se meó Una batalla Y los amigos míos Que era control Y mi primo Tiraron la toalla Para que no me lleven A la solitaria Después una vez Una persona Me mandaron un dinero Me mandaron 500 500 eran 500 Para ese tiempo Sí, claro Y él cogió 200 Y dijo que eran 300 Y de los 300 Yo le di 100 Cogió más que yo Cogió 300 Y yo 200 Cuando yo me di cuenta En plena hora de visita Le entré Tuvieron que quitarlo Y tuvo que darme en mi cuarto Y recuerdo que Me dijeron Te van a llevar para solitaria Y bueno El que me lleve para solitaria Va a tener que matar Porque lo que llevaban Era los probos Y gracias a Dios Volvieron y me tiraron la toalla Tuve esos dos problemas Pero no nada Siempre tuve Atento Porque había unas personas ahí Que eran supuestamente De la línea de las personas Pero nunca me dieron problema Porque quizás Porque salía a tiempo Salí Pues sí Salía a los 5 meses Y 23 días Luego que salí Entonces sale tranquilo ya Salí con el temor de Dios Creyendo en Dios Mucho Pero el mismo día que salí Tuve un problema El mismo día que salí Recuerdo que Le entré a machetazo A una persona El mismo día El mismo día Salí Yo me gustaba Antes levantar pesa Y estaba afuera Y Afuera de mi casa Viviendo unos tragos Y salí El mismo día Me aconteció un problema No voy a dar detalle Que le entré a machetazo A una persona Y recuerdo Que una persona Un vecino En la pieza donde vivía Donde vivíamos En el lugar donde estábamos Había una persona Que por un playbook Era el seto Que se dice O la pared Que nos decía Dijo Le está dando a ese Porque Le está dando a esa persona Porque Porque es un palomo Pero no es tigre Sí porque no es tigre Y yo arranqué Y le entré a machetazo Al playbook Que todo Y nos dividí Y le digo Saca tu machete Y cuando es una persona Le entré a machetazo también Y a los cinco días De estar fuera de la cárcel Porque éramos aceleradísimos Entonces en la cárcel No arregla a nadie Bienaventurado El que conoció a Dios Ya entra y salió Recuerdo que A los cinco días Tengo una marca Una cicatría aquí Sí Ahí tengo seis puntos Que no se ve por la Por la ceja Por la ceja La policía me andaba buscando Por ese problema Me agarraron como 10 o 15 policías De sorpresa Andaba en un motor Con un muchacho Muchachos logró irse Porque me andaban buscando a mí Me entraron a cachazo Me partieron aquí Me partieron aquí Recuerdo que me tiraron Estaba botando sangre Me partieron también por acá Botando sangre Casi muerto Por eso es que Por eso cuando empecé El testimonio Dije que no es Una No es para buscar sonido Porque quien quiere Buscar sonido Que hay muchos Que no cuentan La historia negra De su vida Hay muchos tigres Que le dan Y ellos no dicen Que le dieron Ellos no me apintan El lado bonito Y no es Jastancia Que un ladrón caiga preso Y que le metan Una funda negra Gracias a Dios A mí no me pasó Y que le pongan Una cebolla Y que le entren A palo Y a galleta Eso tienen que decir Los testimonios también Claro Para que el que escuche El testimonio Que tú estás dando Si está en ese camino Salga Y si no ha entrado Que no entre Porque el mundo El bajo mundo Yo no se lo recomiendo A nadie Si hay alguien ahí Que salga Ahora solamente Escrito por libertad Lo de la droga De los robos De los juegos De los atracos Y yo recuerdo Que cuando me tiraron La camioneta Me tiraron como un perro Un hombre Todo partido Apaleado Cachado Y cuando van de camino Le dicen A un policía Dale huyendo Para el hospital Que está sangrando Y le dice El otro Para el hospital ¿A qué? ¿Tú sabes ¿Pándo es que Lo vamos a llevar? Yo andaba Con un universal Yo solo saqué a ellos Y traté de tirar Pero eran demasiado Cuando yo No estaba esposado Porque estaba tan partido Tan maltratado Que no estaba esposado Me tiraron Bien herido Y cuando yo Oí que dijeron Tú sabes ¿Pándo es que vamos? Yo sabía que era Matarme que iba Y en un policía Acotado Me tiré de la camioneta Corriendo Porque ya me van a matar Digo bueno Déjame yo Tirarme de aquí Si me meten preso Me van a echar Los 30 Y voy camino A la muerte Porque ya yo Me tiré Y me metí Por un callejón Había una puerta de zinc Como una pared de zinc Una paliza de zinc Y cuando abrí la puerta Estaba abierta Y cuando entré Me puse atrás de la puerta Y entró un policía Con un 38 Así Y se lo quité Y cuando entraron los otros Le cayó una balza de perro Atrás Y solté el revólver También Y voló la pared Mal todo yo Como tres veces Yo no sé cómo yo volé Esa pared Era como las 2 de la mañana Y nunca Se me ha olvidado Que en los tiempos Más difíciles de mi vida Dios ha estado conmigo Cuando yo Mira hermano Cuando yo volé Esa pared Al otro A las 2 de la mañana Que yo volé Había un hombre Betido de blanco En una pasolita chiquita De la yo No sé por qué andaba ahí Y yo le dije Sácame de aquí Que estoy herido Y me va a matar la policía Así mismo le dije la verdad Me anda siguiendo la policía Y me va a matar Y yo te estoy esperando El hermano Que siento la presencia Yo te estoy esperando Súbete Y ese hombre Me subió en esa pasola Y me llevó A la clínica Semeco Me acuerdo como ahora mismo Porque ese caso Fue aquí en San Cristóbal Y cuando llegó Me soltó Ahí se fue Y dejé todos los pasillos Sucios de sangre Y cuando llegué André el médico Espero que Dios Lo bendiga Ese médico hermano Nunca más lo volví a ver Le dije la verdad Le dije Doctor Me anda buscando la policía Para matarnos Y estoy mal herido Gravemente Y mire como estoy Y él mismo Cogió un swap Y sacó la sangre Y me llevó A un consultorio privado Y dice Métete aquí Aquí nadie te va a agarrar A mi hijo Te voy a ayudar Y ahí mismo Llegó la policía Él secando la sangre Y metiéndome en el consultorio Y llegó la policía Andamos buscando Un delincuente peligroso Está partido Se nos fue de la mano Desalmó un policía Y es bien peligroso Y el médico le dijo Aquí no hay nadie Aquí no llega nadie Vayan al hospital O vayan a otra clínica Y ahí me coció Me curó Y esa misma noche Salí para un lugar De ahí de la clínica Y al otro día Volví a mi pueblo Para no darle la historia Seguí En la delincuencia Seguí consumiendo droga A pesar de todo lo que Dios Ha hecho por usted Había hecho por usted En ese momento Seguí Recuerdo que Vendiendo droga Robando y atracando Donde El temor de Dios Llegó a mi vida Voy a tocar este punto Para que la iglesia Mucha iglesia Abra los ojos Que es parte del testimonio Y yo llegué Y yo llegué A tragar dos cristianos En ese tiempo El que tenía Una cadenita de oro Era un rey En ese tiempo No era todo el mundo Que usaba oro Y yo vi Una persona Con anillo Guillo Cadena Y un celular De los guayafríos En ese tiempo Que no era todo el mundo Que tenía un guayafríos Para ese tiempo Fue que salieron los celulares El que tenía un celular Era un rey Y digo No Pero Había uno Que le decía Macana Los grandotes No sé si te acuerdas De esos celulares Pero los guayafríos Cuando salieron Eran más modernos Y yo digo No pero este hombre Es el mío Y este hombre Yo siempre andaba En un motorcito Estaban del billo Y yo Estaban del billo Y yo le dije ¿Tú andas buscando un motor? Dice si Ven ven Que te estoy esperando Estoy esperando un pasajero Para irme Yo andaba con un machete En la parrilla siempre Que no se veía La parrilla de un motor 70 Le daba el pasainaguá Cuando le damos Pasainaguá Lo último que yo pensaba Es que ese hombre Era cristiano Porque el cristiano De aquel tiempo Se conocía a las mujeres Por los moños duros Falda larga Y se vestía decente Y siempre andaban Con su biblia Pero se estaba Promocionando El evangelio moderno Para ese tiempo Yo no sabía Que este era moderno Que uno con el temor De Dios Quizá lo hubiera Chanseado Como se dice Y cuando Vamos El día pasainaguá Cuando vamos subiendo Lo subí al cementerio Ahí estaba bien oscuro Yo me paré Me salí de la calle Me paré Jalé el machete Y lo agarré por aquí Y le digo Ve acá Tú estás trascado Y si yo soy cristiano Yo soy cristiano Soy cristiano Tú con esa pinta Con cadena Con ese celular Y guillo Y anillo Quítate esto Ahí le quité un par de pesos El celular La cadena Y todo Le di un par de planazos Bien dado Me dijo que era cristiano Y me aconteció En la trayectoria de la vida Que hay un evangelio Que porta poder Porque Dios es santo El mismo escrito Le dijo a Pedro En primera de Pedro Capítulo 1 verso 15 Le dijo Pedro Sé santo Porque yo soy santo Y la iglesia Tiene que ser santo No es porque quiere Sino porque Dios lo demanda Y Dios es el todopoderoso Y me aconteció Que en otra ocasión Yo atracaba Yo era aquí del barrio Y una gente de aquí del barrio Me buscaron A mí me decían Rocky aquí Ese es otro asunto A mí nadie me conocía Yo lo decía Como el cuchillo aquí Aquí me conocían Como Rocky Porque en el tiempo De Rocky Balboa De la película Decían los tiros Aquí en el barrio Yo me parecía a él Yo levantaba pesas Y siempre me decían el coro Yo venía con Con la funda Como se dice De la 42 Aquí nada más Capiaban Tres gente O cuatro gente Había uno No voy a decir el nombre Porque ese Es un tacho Que está tranquilo Es serio Espingo el ácido Que éramos Contemporáneos De la calle En ese tiempo Un hombre terrible Era que viajaba La 42 Traía droga Traía yo Y uno le llamamos Mateo De aquí del barrio Era lo que viajábamos Y poca gente vendía droga Y yo no era que vendía Pero vendíamos droga En ese tiempo Y recuerdo Que en esa trayectoria Donde estamos En los vicios En la droga Y ¿Dónde era que iba a ir? Que se me fue el Eh Cuando Guau Me fui yo Cuando iban a atracar Vivía aquí en el barrio Y en ese entonces Me vinieron a buscar Unos muchachos Para que vayamos a saltar A vayamos a atracar Me dijeron Rocky Que en ese tiempo Me conocían como Rocky En San Cristóbal Que era lo que quería explicar Rocky Vamos para la calle No hay cuarto Y hay que salir a rumbear Y hay un carro Digo ¿Cómo va a ser? El muchacho del carro Es de Ocoa No voy a mencionar su nombre El otro es cristiano Que está lleno de poder De un adorador terrible Se convirtió primero que yo Ahora Y puedo testificar de él Porque él testifica Este testimonio también Era Cristian Le llaman Cristian El hijo de la iguana Aquí del barrio El otro no voy a decir su nombre Era el que tenía el carro Y yo le dije Vamos a buscarlo a él Le dije Mira Vamos para la calle Usted tiene cuarto No el carro está quedado Por gasolina Y Cristian era aceleradísimo Dijo dame una vuelta Yo consigo eso Dio una vuelta Y no sé quién fue Que vio de primero Papá y tenía cuarto Compró gasolina Y bajó con la gasolina Ahí le echamos gasolina en el carro Y salimos ¿Qué pasa? Que era día de quincena Y el diablo Le mete su Su altimaña a uno Para que uno Entre Porque él te avienta la vejiga Y él mismo te le explota Y recuerdo que Yo le dije Por hoy estamos a quince Hoy la gente De la zona franca Cobran Y esta es hora Vámonos por Nigua Y todo lo que está encobrado Nosotros lo vamos a montar En el carro Y lo viramos en el carro Porque era muy temprano Seis Cinco y medio O seis de la tarde Siete Esperamos que sean las siete Ya estaba oscureciendo Nos paramos allá en Nigua Ahí salieron un agente Con sacado Con maletín Otro con prenda Se llenó el carro ¿Qué pasa? Había uno atrás Que iba como pasajero Estaba el chofer Y yo cuando se montaban El chofer le decía Hay uno de los asientos adelante Que está ocupado Que está ocupado Es él Yo ya se va Está lleno Sabe que él siempre Siempre espera Que se monte el otro No vamos Me monta él Surrió los cristales Prendió su aire Cuando vamos un chino adelante El de la esquina de atrás Saca su alma Yo saco el alma mía Y digo Esto es un atraco El diablo nos dijo a nosotros Encuérenlo Y no cojan lucha Virando gente Y cuando cojan lucha Virando gente Encuérenle Quítate toda la ropa Quítale toda la ropa Y ábrele la mano Por si va a irse Lleva algo en la mano O la boca Y mando Que no vamos a cojar lucha Virando gente Que buscando Cuarto que andamos Y cada una distancia Dejábamos una mujer Vieja Quien sea En cuero Sin panty Sin nada Y que para que crean Que estén locos Fue lo que nos dijo el diablo Más adelante Así lo dejamos Y así fuimos Fuimos Hasta que llegamos Al 12 En la capital Dejamos un grupo Que era blanco Un grupo en Jaina Seguimos conchando Cuando estamos allá Teníamos prendas Teníamos Recuerdo que muchos CD Que para ese tiempo Que tenía CD Había una gente Que vendía CD En un maletín Que se lo quitamos todo Teníamos ropa Teníamos tenis Teníamos un menudito Como se dice Que nos daba Papá Rumbia ¿Qué pasa? Que hicimos otra vuelta Allá en la capital Y en eso Se montó un guardia Con nosotros Y el amigo mío Lo apoyó Uno de los que había Atrás Lo apoyó Porque no quería Soltar Yo soy esto Y yo también Para y lo apoyó Y el carro Se llenó de sangre Ahí en el peaje Había como una redada Estaba como Había como un operativo Digo No te pares Que aquí hay sangre Atrás en el asiento Fulano apoyó ¿Cómo que lo apoyó? Digo dale para adelante Seguimos para adelante Y gracias a Dios No nos paramos De allá para acá Bajamos para abajo Full también Atracamos Otro grupo Ya habíamos Atracado 4 o 5 grupos Teníamos ropa En el baúl Teníamos prendas Teníamos cuartos Ya veníamos bebiendo Cuando llegamos Aquí a San Cristóbal Ya una trayectoria Como la de la 1 A la 2 de la mañana Ya vamos Para los cabareces Ya no vamos De rumba Que eso fue Que salimos Busca cuartos Cuando vamos Por el mercado Que Vemos la bomba De la Valenzuela Sabes que ahí siempre Van la gente Que van para Cambita Para Yaguate Vemos a esa gente Esperando carros Digo Pero vamos A la otra vuelta Y vemos Un hombre Vestido En sacado De negro Con un maletín Le digo yo Al chofer Móntese adelante Que ese se ve Que está ligado Esa pinta No hay gente Que está arrancada Y cuando le damos Fase Le paró adelante Y yo me apie Digo yo me quedo Allí mismo Yo estaba haciendo parada Móntese ahí Yo me quedo cerca Se montó Se montaron atrás Cuando vamos De camino Quedamos después De Canastica Que está eso Oscuro por ahí El chofer Va rápido Pero reduce un poco Cuando uno va Virando a la gente Digo Esto es un atraco Cristian El de atrás Viró Tres gente Atrás Y lo dejó En cuero Y yo Cogiendo lucha Con el de adelante Señor Esto es un atraco Que loco te quiere Y lo viro Y cuando lo apunto Para darle Se queda Ciego Sordo Y mudo Ese hombre No tenía Ni un chin De miedo Y viene el chofer Y me dice Que Tu tienes miedo Digo no tengo miedo Porque este hombre Parece que es mudo Sordo Tengo un atraco Y me dice el de atrás Pero dale un cacarazo Dale un Y luego lo voy a decir Por última vez Digo Usted no tiene miedo Quien es usted Y el hombre abrió la boca Barón Una sola vez En el carro Y dijo Yo soy evangélico Y el carro Comenzó a moverse Como que si una mano gigante Lo agarró y lo sacudió Porque sabe lo que es moviéndose Como si había un terremoto Bueno mire Dios es testigo Cristian sabe Que lo ha testificado eso Ahí le dice en el Salmo 34 7 Que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que les temen Y le dice Yo sé que el ángel de Jehová Sacudió el carro aquel día Hermano mire Cuando ese hombre dijo Yo soy evangélico Ese carro comenzó a temblar ahí Y yo le dije al chofer Que es lo que pasa Se dañó el carro Y me dice Y de allí en adelante Conocí yo La definición del poder Del verdadero evangelio Cuando atraqué al mundano No pasó nada Lo atraqué Y cuando quisimos Atracar a este santo No pasó nada O no que no pasó nada Sino que tuvimos que dejarlo Sin hacerle nada a él Y dejamos a este hombre Hermano mire Y yo le hago un llamado A los evangélicos Que la iglesia Donde hay salvación Y plenitud de salvación Es la iglesia de santidad Donde hay poder En el evangelio Es en la santidad Cuando habla de santidad La profesión de un cristiano Es ser honrado En todo En su forma de expresarse De acionar De vestir Y en sus actos Como cristiano Haciendo obras piadosas Aquí en la tierra El evangelio santo Es diferente Al mundo Por eso que dice la biblia En apocalipsis 12 9 Que sataná es la serpiente Antigua Y él engaña Al mundo entero Cuando habla del mundo Habla del sistema El cristiano tiene que ser Diferente En estas tierras En su forma de hablar De vestir Y en todo sentido De la palabra Que acontece Que cristian El que iba atracando En el carro El amigo mío Fue el primero Que se convirtió Entre él y yo Y cuando se convierte A Cristo Comienza Dios A llenarse Se metió en una cueva En Calle Bonita A buscar a Dios A llenarse del poder Del Espíritu Santo De la unción Y Dios comienza a usarlo En predicación Y en adoración Que él es adorador Y él en una campaña Evangelística Comienza a dar este testimonio Que yo le estoy dando aquí De ese varón Que no pudimos atracar Y cuando él comienza A dar ese testimonio De que no pudimos Atracar al varón Que el varón le dijo Que era este evangélico Y que el carro se movió Que tuvimos que dejarlo En esa campaña Apareció el varón Que no lo conocíamos Y ese varón Lo detiene en la campaña Al aire libre En público Y dice Varón de Dios Deténgase ahí Y él se sorprende Y dice ¿Qué pasa varón? Dígame Yo era diácono De mi iglesia En ese tiempo Y todavía estoy Llorando por ustedes Hasta Lima Salla ¿Qué le hago Decir con esto? A la iglesia del Señor Cuando usted vaya a hacer algo Que sea de parte de Dios Para Dios Hágalo en serio A Dios se toma en serio La Biblia dice En Juan 14.3 Hablando Cristo Que yo vendré Y me tomaré a mí mismo Dios no viene a buscar Moda El sistema envuelve La iglesia en moda Chivitas Pela caliente El gin Los jordan Eso es para llamarle La atención A las personas En los carrizo En los carrizo Allí ganaba mucho dinero Ganaba como 11.000 pesos Semanal Macuteando Y en el mismo trabajo Macuteando Ahí vendía Y cosas Y me llevaba mucho dinero A muchos Para ese tiempo Pero estaba en los vicios Vendía drogas Y estaba en el vicio Allí conocí al Señor Y cuando conocí al Señor Yo me recuerdo Que una vez En los cabareces Uno iba a los cabareces Amanecía La gente Que uno le dice palomo Que no son de nada Que iban Uno le agarraba Le quitaba los tenis Y daba con ellos mismos Entonces cuando me convertí Al Señor Empecé a conchar En un motor Motorcito chiquito Yo tenía Comencé a conchar Y recuerdo Que un día Yo siempre uso Tratadito aquí Se lo daba a los pasajeros Se lo daba a los pasajeros En ese tiempo Era nuevo creyente Lleno de Dios Como siempre Me gustaba de Dios Como ahora Agradecer para el Señor Y recuerdo Que monté un pasajero Un día Yo no lo conocía Porque uno anda loco Uno anda en alta Como se dice En el mundo Robando y atacando en alta Es que es lo que uno Va a recordar Ya uno tiene años En el Evangelio Uno va a recordar De una cara Que uno le dio En drogado Y se monta ese pasajero Y dice Digo Se va así Y si tú Concha Así Digo Llévame Llévame allí Dale para allá Y no me dio No me dio la dirección Le doy el tratado Y me dio Lo bendigo Dios le da Me dice amén varón Y yo ¿Verdad que tú eres varón? Sí ¿En serio? Sí, sí Tenemos un tiempo ahí Estamos buscando a Dios Dios lo ama Yo no sé Con quién estoy hablando Dale por aquí Dale por aquí Dale por aquí Y me tiene Un crucigrama Y yo Señor ¿Por dónde usted va? Porque usted Usted me tiene Dando vuelta Y se párate ahí Yo te voy a decir ¿Pónde yo voy? Cuando me paro Para un lugar bien oscuro Era de día Pero bien asolado Se para y se me para Adelante en el mundo Y dice Mírame la cara Cuando le miro la cara Dice ¿Tú me conoces? No, no lo conozco Dice Mírame bien Mírame bien y a memoria Con una voz de problema ¿Tú me entiendes? Mírame bien y a memoria Cuando me dijo así Que le miré la cara Me recordé Como el primer día ¿Tú sabes quién soy yo? No me acuerdo bien Por el viaje que lo he visto Dice Tú me atracaste a mí Y con los tenis míos Me diste un par de galletas Bien cómodas por la cara Me bajé la cabeza Ahí vino la presencia Del Espíritu Santo Le dije Yo me acuerdo Pero yo no era cristiano En ese tiempo Perdóneme Si usted quiere Dequitarse y cobrarme Dándome golpe Metiéndome preso Con dinero Yo estoy dispuesto A pagar mi causa Y la presencia Me respaldó En esa palabra Porque La ley dice Juan 8.32 Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre En este evangelio Lo que hay que decir La verdad El preso Que roba Y dice ante el juez Que no roba Habla mentira Dios no lo puede soltar Porque hay leyes Hay leyes De que lo que te hace libre La verdad Aunque tú seas condenado Y cuando yo le dijo esto El varón de Dios Como que el Espíritu Santo Trató con él Y me dijo Varón Toma tu pasaje Dios te bendiga Por mí sigue adelante Yo no te voy a hacer nada Yo no sé Que me paje Yo te traje aquí Para desbaratarte Ya que siento la presencia Y sigue adelante En el camino No vuelvas atrás Yo te perdono Y ahí me fui Recuerdo que una persona También le debía Un dinerito En ese tiempo Era mucho Era como 20 mil pesos Y yo lo cogía Cogía prestado En ese tiempo Para no pagar Era Era para no pagar Yo cogía prestado Yo cogía prestado Para no pagar Y le cogía ese dinero Prestado A él Y cuando En ese tiempo Cuando abrieron la sirena Yo era cristiano Entonces yo metido En la fila De un banco Y veo a ese hombre Y cuando tú estás consagrado Que andas buscando A agradarle a Dios Tú buscas Quien tiene deuda Y le pide perdón Porque te llena más De la presencia Tiene más comunión Con Dios Y más cuando El Espíritu Santo Que te dirige Tú sientes la reprensión Y sientes la presencia Cuando haces las cosas Derechas Delante de Dios Y veo a esa persona Ahí En la fila del banco Y yo estoy Haciéndole un mandado A una persona Que ya esa persona Me tenía confianza Yo lo estaba Buscando Depositando En una cuenta A una persona 55 mil pesos Que para ese tiempo Era 55 Y veo a esa persona Yo le vi el dinero Digo bueno Y lo miro dos veces Digo no me ha visto Y no me aguanté El Espíritu Santo Y yo le dije A una persona Que va delante de mí El que va a traer Mira yo voy ahí Déjeme saludar a esa persona Y cuando fui Le dije Wilmer Se llama Wilmer Wilmer Él aspira a la política Ahora en Jaina No sé si Creo que subió A un cargo Y ahora está Apostulando otra vez Y Wilmer ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Cómo que si me acuerdo de ti? Cuando me agarró Por el brazo Te estoy buscando Hace mucho mi cuarto Digo yo vine a pedirte perdón Alante de todo el mundo En un banco Ahí en la sirena Mi cuarto ¿Cómo que si? Un show Me hizo Y yo ya no le dio tranquilo Dije sí Yo vine a saludarte Decirte si te acuerdas de mí Porque quiero pagarte Yo soy cristiano Tenía como 3 años Hace 3 años Y yo cuando te cogí Esos cuartos Yo te los cogí Para no pagarte Por eso tú nunca me viste Pero yo vine a saludarte No fuera para que tú Me hicieras escándalo Es para pedirte perdón Para darte mi dirección Donde yo vivo Mi número de teléfono Y para pagarte Perdóname Yo soy cristiano Ese hombre El Espíritu Santo Varón El Espíritu Santo Repalda la verdad De un cristiano Cristiano que anda en verdad La verdad La verdad con él Ese hombre bajó la cabeza Y miró a la persona así La vergüenza que me hizo pasar Dice perdóname Tú a mí Yo te perdono esa deuda No me paguen Yo no sabía Que tú eras cristiano Vete con Dios Ahora por mí Y nunca se me ha olvidado Después En un ayuno En oración En agradecimiento a Dios Lo que más yo le agradezco A Dios Aparte de que estoy en el camino Gloria al Señor Es que el Señor Me haya permitido No estar preso Treinta años Porque estuviera preso Hay un primo mío Que está veinte años Que tiene veinte años Y cayó primero Que yo estuviera ahí Que me apena mucho Que él esté allá Y oramos por él Y queremos que él busque a Cristo Que Cristo quiere libertarlo Y que acontece Que yo comienzo a preguntarle Al Señor Señor gracias Porque mi libertad Es de la cárcel Gracias Una de las cosas Yo le agradezco a Dios Es esa La cárcel Es un infierno Segundo infierno hermano Si el infierno es más fuerte De ahí Yo no le doy la cárcel a nadie Yo no sé como que hay presos O delincuentes en la calle Que hay presos hoy Y que hay presos mañana Esos son masoquitas del diablo ¿Está me entienden? Ya que usted cayó preso Una bella suerte Todo Si Si logró salir ya Si logró salir Y suerte todo Y realice su vida Con el Señor Entonces Yo me acuerdo Que yo le dije al Señor Gracias por haberme Libertado de la cárcel Gracias Y recuerdo que Yo le pregunté al Señor Y Él me habla En mi corazón Y mi espíritu Yo conozco su voz Por el discernimiento De espíritu Perdón Y yo le pregunté a Dios Señor Gracias Que milagro más bonito Tú hiciste conmigo En la cárcel Que de una sentencia De 30 años Tú me libertaste En 5 meses Y 23 días Señor ¿Cómo fue que tú hiciste Ese milagro tan grande? ¿Sabe dónde me llevó? A la primera interrogación Que me hizo Que me hizo el policía Que me dijo Te conviene decir la verdad Aquí todo el mundo sabe Que tú eres el culpable Di la verdad Que te va a ir mejor En tu sentencia Fíjate hermano Yo me acuerdo de eso Me acuerdo de que El cristiano mentiroso No va por ninguna parte El cristiano no puede hablar mentira Ni por excusa Ni por pretensión Y el Señor me dijo a mí Cuando tú testificaste Que tú fuiste el culpable Tú dijiste la verdad Y cuando tú clamaste a mí Tú clamaste a la verdad Y ahí me llevó Juan 8.32 Que dice Y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Porque la verdad En este mundo Todo ser humano honrado Que camina derecho Es el mismo Cristo Que anda con él Porque la Biblia dice Que él es el rey de justicia Mateo 6.33 Dice Busca primeramente El rey de Dios Su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Uno de los atributos De la santidad Es ser serio y honrado En estos caminos Y yo le agradezco Mucho a ustedes Que me hayan permitido Decir parte De mis testimonios Gloria en el nombre del Señor Yo sé que con estos testimonios Vuelvo y le reitero Y le repito A los que pueden escucharme A los que pueden ver este video A los cristianos Que lo digo Para vergüenza mía No fui nadie Cuando estuve en el mundo Yo testifico Yo testifico en las cárceles Predicado en el 15 de Asua Recuerdo que él probó Paró a todo el mundo Allá en la cárcel Cuando testifiqué Con el tema Que comen los demonios Cuando tuve Una persona adicto a el crack Es un demonio de crack Que lo tiene poseído Y tuve que Es su alimento Porque era gordita y está flaco Tuve una mujer Que era muy bonita La ve con sida Es un demonio de sida Que lo posee Tuve el adicto a droga Gloria al Señor Haciendo y deshaciendo Para consumir de droga Porque los demonios Operan en la mente Tu me entiendes Yo tengo un mensaje Con el tema Que comen los demonios Y yo recuerdo Que yo testificando En las cárceles Bajo este tema Bajo este mensaje Dije una vez En el 15 de Asua Mi testimonio Y recuerdo que le dije Que los tigres más grandes De República Dominicana Estaban presos Y ellos se sintieron Un poco bien También lo he testificado En la calle Y en la cárcel de Baní Y en la victoria también Y recuerdo que Cuando testifico eso Yo se siente Un poquito halagado Y cuando yo le dije Que yo fui uno De los palomos más grandes Que dio este mundo Y de los pariguayos Y los hombres más torpes Que dio este mundo Porque las altimañas Y los demonios Que suministra a Satanás En la tierra Me poseyeron Y Me hizo perder mi familia Por culpa mía Y vergüenza mía lo digo Que mi mayor deleite Y mi mayor satisfacción Es pedirle a Dios Que me pida a Dios Que los salves a ellos Y que me entregue Mi familia otra vez Gloria al Señor Porque los amo Con amor no fingido Porque somos familia Y ver el hombre Que Dios ha realizado En mi vida Recuerdo que le pedí Perdón a mi papá Y hace más de 20 años Con altas y bajas Que estoy en el evangelio Tenía mis altas y mis bajas Y mi papá Todavía no me perdona Porque Voy a ver y testifico No era una persona buena Y no es porque Eres malo Sino porque Yo no servía para nada Entonces le testifico En la cárcel Los tigres más grandes Están aquí en Ajayo Están aquí en el 15 de Asua En la fortaleza Manila En la victoria Dice Si Digo Y lo que eran Tenía más rango que ustedes Están en el cementerio Que lo han matado Recapaciten Y den vuelta atrás Que Tigre no es aquel Que está aquí en la cárcel Ni el capo Ni el que roba Ni el que atraca Tigre espiritualmente hablando Es aquel que no hace lo malo Y le entrega su vida a Jesús Y se entrega A vivir una vida realizada Para un futuro Para su esposo y sus hijos Exacto Entonces yo le hago la salvedad A todos los que pueden Escuchar este audio Sea los A ver este video Sea los cristianos Que cuando testifiquen No testifiquen por gastancia Testifiquen para que Le den gloria a Dios Y para que sepan que Dios Para que el mundo sepa Que Dios tiene que ser glorificado Porque Pablo en una ocasión Dijo es necesario Que testifiquen en este lugar Si Dios me ha permitido Venir a testificar En esta entrevista Yo le doy testimonio A Dios primeramente De que no tengo Con que pagarle En lo que me queda de vida Quiero que Dios me ayude A seguir testificando De que en él hay poder Para libertar al hombre Y que ni siquiera Os interese Le pagaré a Dios Con el milagro tan lindo Y los milagros Que le he hecho en mi vida Y en mi familia Porque cuando yo creía Que me gozaba Sufría a mi madre Sufría a mi esposa Sufría a mis hijos Y era una Lacra en la sociedad Pero cuando vengo a Cristo Hoy mi esposa Se congrega en la iglesia Donde Dios nos ha entregado Hoy mi esposa Es mi pastora Hoy mi madre Gloria al Señor Que me desaparecía Por un año Y por dos años Y no decía nadie Donde estaba En la delincuencia Cada que aparecía Una persona muerta Que era blanquito como yo Ella iba a ver Si era su hijo Y mandaba a los cristianos Que oren por su hijo Hoy mi madre Se congrega en la iglesia Donde yo y mi esposa Mi esposa y yo Estamos pastoreando La gloria sea para el Señor Amén Y tu amigo Y hombres que me escuchan Como Dios ha transformado Millones de hombres Y mujeres en el mundo entero Tu puedes ser uno De las personas Que puedes ser transformado Recapacita con este testimonio La droga Los vicios Los juegos El alcohol Nunca te van a llevar A tener un buen futuro Ni a realizar tu vida Si no te van a llevar Al descrédito A ser un antisocial Y en un futuro Estarás en un zafacón O cargando basura O en un punto de droga Levántate Cristo te ama Y en él hay poder Para levantarte Si todavía no ha tomado La decisión Recuérdate algo Que la oración Es lo que puede levantarte Pídele a Dios En la madrugada Como yo lo hacía Que Dios un día Te va a libertad Dios bendiga Dios lo bendiga a ustedes Que me han invitado A este canal Y Dios bendiga Que todo el que pueda escuchar Y lo que más quiero es Que los que están En el preso Los que están En adición a droga Que escuchen este mensaje Y salgan de ese camino Y tú cristiano Que saliste de este De este camino No testifique con altancia Ni con altivez Para buscar sonido De que tú eras alguien Que no éramos nadie en el mundo Para vergüenza mía Vuelvo y lo repito Testifico Que era una lacra En este mundo Sin Dios Por hoy soy un siervo Del señor Jesucristo Y un príncipe Hijo del rey de reyes Y el señor de señores A él le llaman Jesús Dios le bendiga Y Dios le guarde Amén, amén Bueno la gente que se suscribe Al canal Y activa la campanita De notificaciones